Bueno, está con nosotros en el estudio el diputado local del PAN, Luis Enrique Ortega, porque hay problemas desde hace muchos, pero muchos años en el sector campesino. Por supuesto, Oaxaca no es la excepción, es uno de los estados altamente productivos, pero que también ha sido golpeado por las crisis y por la falta de inversiones en este sector. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues está terminando la legislatura, pero hay esfuerzos importantes para proveer a los campesinos, al campo del estado, con recursos, pues lo que se pueda prácticamente después de tantos años. Claro que sí, fíjate que sobre todo estamos ahorita impulsando un proyecto de trabajo, una estrategia, la cual va siempre encaminada a los esfuerzos que se realizan en el campo. Para incrementar la productividad, vemos que en otros estados como Sinaloa, todo lo que es el bajío de la parte del norte del país, tenemos rendimientos muy buenos, tenemos rendimientos, al menos en el caso del maíz, estamos hablando de rendimientos de 15 toneladas, 17 toneladas, y Oaxaca, pues tenemos rendimientos de una tonelada. Entonces, ante este tipo de situaciones tenemos que incrementar la productividad y para ello nos hemos enfocado siempre al sector gobierno, buscando algunos apoyos por allá. Sin embargo, nos damos cuenta que también no necesariamente a través de gobierno tenemos que resolver todo. Tenemos que, como productores, yo soy productor, yo me dedico a producir maíz, soy diputado, pero me dedico a producir maíz, y tenemos que buscar algunas otras fuentes de cómo poder hacernos de tecnología, hacernos de capacitación, hacernos de mecanismos que nos permitan ser más productivos, y en ese sentido hemos estado trabajando con bancos, en el caso de una organización que tenemos que se llama Consejo Estatal Oaxaqueño de Básicos, desde allí estamos trabajando en todo el estado, impulsando proyectos de desarrollo, te comentaba hace rato, se provee de semillas, se provee de fertilizantes, asistencia técnica, comercialización, y tenemos avances importantes, dentro de unos días estaremos impulsando ya la producción aquí en Valles Centrales de alimento para ganado vacuno, hecho a base de maíz amarillo. Eso es un avance que tenemos, lo que estamos intentando hacer es enlazar la productividad con el sector secundario, que sería ya la transformación del producto. Andamos trabajando en eso fuertemente, te digo... ¿En qué tipo se pueden ver resultados ya? De resultados prácticamente en unos 6, 7 meses, estaríamos viendo ya resultados de esos trabajos, y te digo, la intención es no enfocarnos directamente ya al sector gobierno, porque el sector gobierno ya está muy viciado, diríamos. El paternalismo. No, 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 ese tipo de cosas tenemos que ir las... Son buenas, es bueno el subsidio, es bueno sobre todo cuando va enfocado a maquinaria y equipo, asistencia técnica, pero para poder contar con fertilizantes a tiempo, contar con semillas a tiempo, necesitamos tener mecanismos diferentes, mecanismos en el cual el financiamiento ahí está tomando un papel muy importante, y en este tipo de financiamiento tenemos ahí el esfuerzo tanto de FIRA, gobierno federal, y de financiero nacional de desarrollo, también gobierno federal, que son el enlace hacia las instituciones financieras. Bien, diputado, también no quisiera dejar pasar el momento, y cualquiera diría que tiene que ver una cosa con otra, pero formas parte de una convención importante que es la de salud. El Estado ha estado envuelto en escándalos últimamente por cuestiones de malas inversiones, desvíos, presuntos desvíos, pero la salud en el Estado es primordial, pero no se tiene lo necesario para poder brindarle la atención a toda la sociedad oaxaqueña que lo requiere. ¿Qué pasa? Claro que sí, mira, a todos los lugares donde voy, llámese poblaciones, agencias, a todos los lugares prácticamente me dicen, oye, fíjate que hace falta médicos, faltan medicinas, faltan enfermeros, faltan todo ese tipo de trabajo hace falta, y lo que estamos haciendo ahorita, efectivamente, formo parte, soy presidente de la Comisión de Salud, estamos trabajando en el tema de salud, estamos, gracias aquí al esfuerzo también de varios compañeros diputados que están apoyándome para coordinar estos esfuerzos, estamos viendo la forma de sacar una nueva ley de salud. Eso es importante porque esta nueva ley de salud va a integrar cosas que no están integradas ahorita en la ley de salud actual, vamos a cambiar el esquema de cómo se provee la salud, vamos, dentro de esta ley de salud vienen esquemas con los cuales se va a estar midiendo el desempeño del médico, el desempeño de las enfermeras, trabajadores sociales, todo aquel que trabaje en el ámbito de salud se va a estar midiendo porque algo que no lo mides es algo que no tienes forma de cómo controlar. Se va a estar midiendo el desempeño, también se va a estar capacitando, en este caso, a todo el personal que es laboral en el sector salud, porque en el sector salud muy pocas quejas hay acerca de que el médico no sabe, las quejas van más en el sentido del trato que se le da a la ciudadanía, entonces estamos trabajando en eso, yo creo que en unas cuatro o cinco semanas tendremos ya, si todo sale bien, una nueva ley de salud que vendrá a beneficiar. Lo quiero aclarar también, este efecto no se va a ver de forma inmediata, se va a ver para la próxima gobernatura, pero sí estamos enfocados en ello para poder avanzar en ese tipo de cosas. Y de igual forma también no me gustaría finalizar ese tema de salud sin mencionar que estamos avanzando fuertemente en el tema del cáncer de pulmón. Hay una ley que ya en esta legislatura se aprobó, que es la de espacios libres del humo de tabaco, espero que MBM esté también libre del humo de tabaco. Y digamos, se busca que todos aquellos espacios donde tengamos mucha afluencia de personas, podamos tener espacio libre de tabaco. Entonces, estamos trabajando fuertemente en esto y te digo, el tema fuerte que tenemos ahorita y que lo tenemos que sacar es el tema de la ley de salud. Muchísimas gracias, diputado Luis Enrique Ortega, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.